Hola, hola, ¿cómo están? Soy Fede y esto es Fede Futuro. Como ustedes saben, en cada año, en cada temporada que pasa, la FIFA elige a los mejores jugadores, a los mejores entrenadores, a las mejores jugadoras y también, como en esta oportunidad vamos a ver, va a elegir a los mejores goles. Y hoy vamos a estar reaccionando a cada uno de los elegidos, a los 10 mejores goles según la FIFA. Así que sin más rodeos, vamos a hacer una mini transición y vamos a pasar directo a lo que nos gusta, a los mejores goles. ¡Ay, ay, ay, ay! No, 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 es un lindo gol, o sea, es un gol muy lindo. Ese enganche, el que ven ahora, este es majestuoso, la verdad, porque la verdad, la dejatea en el piso, a la vuelta traeme lo que quieras, pero la verdad que logra salir muy bien de la marca, eso es lo lindo. Después la definición, bueno, la golea podría haber hecho algo más, me parece. El segundo gol, Ami Rodríguez, vamos a ver qué tal. Por ahora, bueno, la lleva en el medio. Es un lindo gol, la verdad que no lo esperaba nadie, me parece que incluso la golea del rival no lo esperaba, ese zapatazo fue un lindo gol, pero hasta ahora estos goles no me han llamado la atención tanto, no, o sea, son lindos goles, pero tanto el anterior como este son goles bastante comunes, digamos, en el mundo del fútbol. ¡Andros Towsen! Bueno, esto ya es otra, otras palabras, ¿no? Otras palabras. No, 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 primero, el rival, ¿no? Manchester City, bueno, jugadores buenos, jugadores que, bueno, que marcan un poco, ¿no? Que te elevan un poco más la dificultad, por así decirlo. Después, el brazo te clava, ¿no? O sea, la garra de aire llena y ¡pim! Contra el ángulo, la verdad, yo en ese caso le hubiese pegado, digo, y terminaba ya desde Manchester donde estaba el estadio de Manchester City y iba a parar a Londres, algo así como que la tiraba y bueno, la agarró de aire contra el ángulo, la verdad que ese gol por ahora es el que me viene gustando más. Ahora vamos con Lionel Messi, que este gol, me acuerdo, porque estaba viendo este partido contra el Betis y este gol es para chupárselos de él. Es que no, no, no entra en la cabeza de nadie este. No, es que... Es que de cada ángulo es cada vez más increíble, yo no, no sé. Me da la impresión que hasta Messi, ¿no? Hasta Messi se ríe, no lo puede creer del gol que acaba de hacer. Es un gol muy lindo, hasta ahora es el que más me viene gustando por, bueno, por cómo la pica, ¿no? O sea, es otro tipo de, bueno, de picar, de tirar por arriba. Hasta ahora es el que más me viene gustando. Daniel Sori. Daniel Sori. Este es muy bueno, muy bueno. La verdad que es muy bueno este gol, muy bueno. Primero, el recurso que usa, ¿no? La chilena, que no es algo que a todos los jugadores le pueda salir bien. Segundo, es un violazo por donde la mete, de dónde está la distancia, ¿no? De dónde está el jugador, el parado en el área. Porque también no es lo mismo hacer un gol de chilena en el borde del área chica que hacer un gol de chilena desde esa distancia. Para mí no es lo mismo y este tiene un mérito mayor. Es un lindo gol, para mí está compitiendo por el primer puesto por ahora con el de Messi. Vamos con Fabio Pagliarella, el jugador de la Sampdoria. No, no, no. Esa cámara es mortal. Lindo gol, lindo gol. La verdad que es un otro lindo recurso. Es un recurso de desquicis, digamos, ¿no? De exquisito. La verdad que me viene gustando. No me pareció el gol, ¿no? Como el gol del año. Pero me gustó. Juanfer Quintero, el jugador de River. La verdad que sin palabras. ¿Por dónde se mete la pelota? La dificultad que tiene para hacer un gol de tiro libre desde ahí. O sea, es un lindo gol. Pero, claro, a mí los goles de tiro libre son desde un gol hermoso, la verdad. Está compitiendo para mí el segundo puesto. Por ahora, para mí viene el de Messi. Me acabo de dar cuenta que es el segundo puesto y no me acordé que estaba compitiendo uno el de Messi. Así que para mí por ahora viene el de Messi, el gol de Chilena y este de Juanfer Quintero. Vamos a seguir con Matius Cuña. No, 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 no. Pero vestite, animal. ¿Cómo vas a andar así de nudo por la cancha? No, parado. Qué maravilla. La verdad que es está compitiendo en el segundo puesto. En el segundo puesto. Esa pisada a los Zidane, esa pirueta a los Zidane es para chuparse los dedos. Y después, bueno, la frutillita de la torta ahí, que se la pica y el golero sigamos con este monstruo Slater Ignite. Ya lo había dicho este gol. Y no le pone ninguna emoción. O sea, es como... Creo que en ese momento el equipo de Zidane iba perdiendo. Yo creo que lo hace 60 veces más y hace solamente este gol. Después, la verdad que tuvo mucha suerte. Tiró la pirueta por tirarlo. O sea, la verdad que es un lindo gol, la verdad. Este tipo de goles como el de Fabio y Arela son como que tirás el lujo, por así decirlo, ¿no? Tirás la rabona o tirás el taco o la pirueta y bueno, y si sale, la metes en un ángulo y te nominan para el premio Puskas. Ahora, si no la metes, bueno, que hacen ridículo o lo que sea, pero se arriesgan y el que arriesga gana. Vamos con Billy Simpson, otra jugadora de fútbol. Esto, esto en realidad es más un blooper para mí es más un blooper que para competir por el premio Puskas. Para mí. porque en realidad de gol Lindo no tiene nada porque justo da la casualidad de que le cae ahí y le pega y bueno, lo mete. Para mí no es meritorio estar en el premio Puskas. Para mí. Esto, por suerte, es democracia. Cada uno elige lo que quiere. Para mí, y lo voy a votar ahora, el gol Puskas de los que eligió la FIFA porque también hay que destacar eso. Esto lo elige la FIFA y uno elige a través de eso. No es que yo pueda decir, no, a mí me gusta aquel gol. de estos 10 goles que eligió la FIFA para mí el mejor gol de estos es el de Messi. Para mí. Yo lo voy a votar ahora. Esto, por suerte, es a gusto. Cada uno puede elegir lo que quiera. Y voy a dar mis razones por las cuales el gol de Messi es el mejor. Primero, ¿cómo resuelve un simple pase? ¿No? Rakitic en la punta izquierda en ese momento juega atrás y Lionel Messi que con una facilidad que asombra, que asusta, la verdad, simplemente por arriba y marca un golazo. Segundo, la capacidad de ver dónde meter la pelota, ¿no? Porque me imagino yo, me imagino, obviamente que la cabeza de Messi es única, que cuando recibe el pase él ya sabe dónde está el arquero y dónde va a meter la pelota. O sea, eso es lo básico. Después, la sutileza con que le pega y después que es el mejor gol de los que eligió la FIFA. Este ha sido el video de hoy votando y reaccionando a los 10 mejores goles elegidos por la FIFA para los premios Puskas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos futboleros. Ahora bien, quiero saber para vos, para vos, qué mejor gol, para vos, cuál es el mejor gol de estos 10 que eligió la FIFA. por favor, hay que respetarse y hay que saber entender a la otra persona si elige otro gol. Lo despido como siempre con un abrazo de gol. Estuvo todo muy rico. Muchas gracias. Chau.